Hey que pasa gente, aquí estamos Un nuevo video de Splatoon Para el canal Y si os gusta mucho Dale un like que yo lo vea Y que suba más Para que suba más Y team naranja Versus team azul Vuelvo a pedir disculpas Para que no, porque no lo podéis ver En 60 fps Pero obviamente Hay juegos Que no corren a 60 fps Y es un aburro Si no lo veríais muy bugueado Así que prefiero Que veáis bien la imagen siempre Pero más lento que no Rápido y lento a ratos Vale, estamos literalmente En la base enemiga Hemos pintado muchísimo Casi ellos no han Casi no han pintado ellos Vale, me voy a venir con esto Porque no hemos de pintar eso La verdad Vea que vamos a acomodar la cámara Bien Bien Ah, que no se me pone Hola señora Pero si estás aquí Que no estoy tonta La No, no viene esa Venid a por mí Venid Venirse Me he hecho triple kill Me he hecho triple kill Lo habéis visto Ah, que me he hecho triple kill What the fuck Me he hecho triple kill Gente Me he hecho triple kill De un disparo De un disparo Eso es historia What the fuck Triple kill De un tiro Eso sí Pobrecillos son muy malos A ver Por hablar Pero es Claro Nos viene el tío Con el rodillo Tampoco a coña Que al final Ahora nos están pintando Señora Que no puedes disparar Señora Señora Relájense A ver Igualmente Creo que ganamos Pero Bueno Pero lo importante Es que nos hemos hecho Una triple kill Gente Pero ellos No se lo han hecho ¿Eh? Yo una triple kill Ellos quizás Pintan mal Pero Yo una triple kill Hola Pero que estás aquí Que no soy tonto Que tengo eso Que se te puede ver Pero a ver Ganamos Claramente Ganamos Al principio iba O sea Ganábamos De mucho más La verdad Pero Ahora Ganamos de Un poco Un 4% Así Y hemos sido Los que hemos hecho Más puntos 1800 Y Nos vemos En la siguiente partida Hasta ahora Ya estamos En la otra partida Y vuelve a ser Naranjas Versus Azules En el mismo Mapa A ver si volvemos A ganar Y nos hacemos Una triple kill Como antes Obviamente Es broma Pero lo de antes Ha sido espectacular Nunca me había hecho Tantas kills En plan de golpe ¿Sabes? Pero Tres kills De un disparo ¿Sabes? O sea Esto es mucho A ver Eh Con 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 Necesito que te vayas Y pinta por favor Compañero Este sabe Ah bueno No tanto O sea Necesitaría Yo no soy Una persona Que O sea Una persona Que no tengo Un arma Para Para Pintar Mucho Pero O sea Soy para que Los que tienen rodillo Y eso Puedan A ver Me los voy a intentar Cargar a todos A ver si vienen Salí Vale No pueden No quieren salir No sé Por qué He ido tan A saco Pero Creo que Son bots O algo Bueno Me ha matado Por Por tonto No O sea Como que no sepa Yo A ver A ver Tonto Hola Hola Gracias Por matar A ese pesado Que se pone Ahí arriba Como Si fuese El dios del mundo Cuando no da Ni una bala Pero bueno Hola Ay No Ay Como se lo sabe Bueno Bueno Es que esto Impresiona Hola Buenas Seguidme Cagaos Venga Va Vení 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 Que os vea Uno pa' uno Venga Va Otro 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 Ah Venga Que aquí tienes Inmortalidad Encima Sabes Es que Es un suertudo Realmente No sé por qué He hecho tanto Tonto Pero esto Es una victoria Clara Dura Y dura Y dura Y de todo A ver No Ahora nos ha venido Un tonto Aquí a pintar Pero Ojo Esa ulti Ha estado bien Ha estado bien Mis Respetos Para ese pavo Pero lo siento Pero Lo siento No puedes O sea Me sabe mal Pero Eso es Una pedazo De victoria Para la cuenta Aquí Para la cuenta Y No sé Cuánto tiempo Será una partida No Creo que Otra vez Los mejores Que somos Los mejores Gente Vamos a Volver a jugar Y quizás Subimos de nivel En la siguiente partida Y eso Ahora mismo Oh Nuevas noticias Esos que han cambiado Los mapas Y eso Me gusta Nos lo vamos a ver Aquí con vosotros Porque Quiero que veáis Lo que pasa ¿No? Aquí hay las noticias Nos enseñan Estas dos Que nos van a Arribas O Tectáculos Que sí A ver Hola Ojo El mapa Que a mí me gusta Vale Campamento Arohuana Perfecto Y es Spacala Spacalabacalao Este es como Este Está bastante chulo De Spacalabacalao Ese Que me acuerdo Del mapa Pero no Del 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 nombre No me acordaba Del nombre Y nos vemos En las partidas Y bueno Para quien no sepa Nos entramos allí Aquí es donde Seleccionamos Partida Hola A ver Ya aquí Bueno Ahora Todo el rato De espera Partida Os lo corto Vale Y nos vemos Con la partida Ya estamos En la partida Y Pueden ser Naranjas Contra azules No sé Si habrán puesto Una actualización Que solo Es naranja Contra azules Pero Es el Esto El No sé Que va acabado Que está bastante chulo Me acordaba Pero si os fijáis Tiene un diseño Muy chulo La verdad O sea No es como todos O sea Es diferente Eso de irte moviendo Por plataformas Y lo que me acaba de pasar Es lo que le pasa A todo el mundo Aquí Vale No es que yo sea tonto No Es que esto Le pasa a todo el mundo Gente A ver Vamos a ir a pintar Un poco ¿No? ¿A qué? ¿No? De hecho Estamos pintando bastante Si aquí me sale alguien Mira Había dicho Si aquí me sale alguien Punte Sale alguien Talentinario 3K Vale Vamos a pintar eso A ver A ver En este En este mapa Hay mucha menos O sea Mucha menos zona Para pintar Así que Es normal Que todo el mundo En general Haga menos puntos Sí Que ya sé que me ves Hombre Que malos Son malísimos Habéis visto La esquivada Joder Joder Los japoneses Tío Coño Venga Vale Ahora han subido Algunas plataformas Está cambiando El mapa A ver Por favor Si ustedes me dejan ir aquí Se lo agradezco Mucho Vale Y esto Ahora sí Y me va a salir Alguien de aquí De la nada Bueno 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 Ojo Que nos ganan La madre que los parió Joder No Nos van a ganar Tío Por subnormales Nos van a ganar Por todo Va O pintamos O pintamos Gente Sinceramente Tenemos de pintar Tío Si no pintamos Perdemos La madre Vamos Creo que estamos Pintando mucho Los azules Supongo que también Pero Vale Vale Creo que hemos acabado Ganando Perdiendo Creo que hemos perdido Pero Ha estado bastante Empatado Bueno Bueno Vamos ganando Todo el rato Hasta que nos Hemos confiado Y ahora Sé que ha sido Bueno Muy poco Realmente Los del otro equipo Lo han hecho Muy muy bien Y lo malo Es que no sé Cuánto El tiempo Ya vamos grabando Pero creo que Los diez minutos Ya los tendré Así que No puedo hacer Un vídeo De quince minutos O sea De veinte Perdón Si queréis Nos echamos Otra vez Vamos Otra Otra Va Que Sé que os gusta Hombre Y ya nos ha encontrado Partida Por fin Después de Un millón De años Y no sé Qué le pasa Al juego Que solo pone Un mapa Y Básicamente Solo es Naranja Versus Azul No sé Por qué Lo han hecho Quizás Eran los colores Preferidos De la gente Y así lo han hecho Básicamente Pero La verdad Que me molaba Que hubiesen Más colores Porque Ah Va Ese Cómo se ha cargado La ulti Nadie lo va a saber Pero Se la ha cargado De alguna manera Va Esa ulti De ese De mi compañero Tío Ha sido La peor ulti Del puto mundo La madre Que los parió A ver Perdón ¿Cómo me han matado Desde aquí Amigo La sacan Si pintan Un poco Los compañeros Tengo Es un poco Solo No mucho Poder decir Que Los compañeros Han hecho algo A ver ¿Cómo Llega Hasta allí Mamá huevo Ah Llega Se llega A ver Espera 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 ¿Qué es eso? A ver Por favor Tío No quiero Que me mate Más ese tío A ver Joder Soy tonto A ver No bueno Ya iba a venir Una persona Pues Como no hagamos Algo Aquito Guapo Esto está Más perdido Esto está Más perdido Esto está Más perdido Esto está Más perdido O sea Les han tirado Una ulti Les han tirado Una ulti Para adelante Que mate Que mate A toda la gente Y están todos Vidos No se acaba De entender La verdad Pero bueno Así es Así es Esto Así que No nos podemos Cuando una cosa Es de una manera Pero ¿Cómo te llega A ti Pero ¿Cómo le llegan Las Vamos a dejarlo Una forma De Qué asco De mapa Tío Pero es que No se puede Es que ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? Bueno Esto es una Cacho Derrota Más grande Bueno Eso Es verdad Si fuésemos Todos A la vez Yo creo Mira Si hubiéramos Hecho esto Desde el principio Todos juntos Mira ¿Veis? Todo lo que estoy Pintando yo Ahora en un segundo Aunque ahora Me maten Me la suda ¿Veis? He pintado Bastante Y he pintado Bastante Pues si eso Lo hubiésemos He hecho Desde el principio Habríamos Podido empatar Un poco Pero esto Es una victoria Clara Para los otros Y bueno No se Siempre se puede Acabar con una victoria Pero dos victorias Y dos derrotas Veréis Es que El equipo Pon ha hecho Un tío Con el que Tendría Haber Pintado Más 200 puntos Ha sido Por eso Pero bueno Espero que os haya gustado No siempre se puede Acabar con una victoria Pero dos victorias Y dos derrotas 50 O sea Mitad Mitad Así que no nos Podemos quejar Y nos vemos En otro vídeo Adiós Adiós